Hola primores, bienvenidos a otro vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo, le das y pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. ¿Te he salido por casualidad? Pues nada, quédate a ver el vídeo y si te gusta, suscríbete y regálame un like. Venga, que comienza el vídeo. Bueno primores, pues siguiendo con... El otro día os gustó el vídeo de los bronceadores y fuisteis muchas las que me pedisteis que siguiera, perdón, que siguiera con esta, con enseñando por favoritos, ¿no? Bueno, no sé, muchas de las que me habéis pedido paletas, coloretes, de coloretes ya tengo un vídeo no hace mucho, lo pongo por aquí, no hace mucho que tengo un vídeo hecho de coloretes por si queréis ir a mirarlo, pero de iluminadores si es verdad que hace tiempo que lo hice, entonces pues, bueno, pues he decidido hacerlo hoy. Como con los bronceadores quería que fueran cinco, pero son más, no muchos más, pero son más. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Voy a empezar por este de Wet n Wild, de... Tengo las gafas aquí al ladito, eh, para ir diciéndonos los nombres. Ya sabéis que soy muy mala con el inglés, ¿vale? Este es el Precious Petal. Lo pone arriba. Aquí lo pone. Es un iluminador precioso, es uno de los que más me gusta. Mirad qué brillo tiene. Tiene un tono así un poquito champán. Y es uno de mis iluminadores favoritos. Ya tenía unas hojitas, pero ya las hojitas por aquí por en medio ya se han ido. Ya se han ido. Es uno de mis iluminadores favoritos. Me gusta muchísimo. Incluso muchas veces me lo pongo en el lagrimal y tal, porque ilumina muchísimo sin hacer grandes aspavientos. Un clásico, 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 clásico. El Glowcomotion de WV7. Este fue uno de mis primeros iluminadores. Le tengo muchísimo cariño. Y bueno, también antes lo usaba mucho. Ya después de tener tantos lo voy usando un poquito menos. Pero también me gusta. Tiene un color más dorado, no tan achampanado. Un poquito más dorado. Y también es un iluminador precioso. Lo bueno que tiene... Este producto tiene las 3 Bs. Es bueno, bonito y barato. Tiene espejo, tiene... O sea, lo tiene todo. Todo. No sé cuánto valdrá ahora. A mí me costó, no sé si fueron 3 euros. O sea, todo. Lo tiene todo. El Glowcomotion de WV7. Sigue a la venta. Es un clásico de WV7. Y ahí lo tenéis. El siguiente que os voy a enseñar... Lo tengo... O sea, me gusta. Lo tengo menos usado. Pero ahora os explico por qué, ¿vale? Esto es un 2x1. Este es un 2x1. Es el Afterglow de WV7. Mirad. Igual. Precioso el packaging. Parece de alta gama. Aquí la... Esto... Todo esto es como de naka rosa. Precioso. Tiene espejito. Y luego es esta preciosidad. Que digamos tiene como 4 tonos. Aunque yo los cojo todos juntos. Bueno, este no porque está sin usar. Está sin estrenar. Y diréis, Pepi, ¿por qué? Porque lo tengo en chiquitín. Entonces yo me compré el grande por el chiquitín. El chiquitín... Este no lo voy a tocar. No lo voy a tocar. El chiquitín me vino en un... No sé en dónde me vino. Me vino en algún sitio. En el chiquitín. O sea, esto es una mini talla. Y me vino en algún sitio. No me acuerdo dónde. Este sí está usado. Mirad. Lo podéis ver. Es que está usado. No sé dónde me vino. Yo cuando probé esto pensé. Madre mía. Yo me tengo que comprar el grande. Mirad. Es que si lo coges... Depende. Si lo coges más de abajo es más rosado. Si lo coges de arriba es más blanquecino. ¿Veis? Cómo cambia la tonalidad solamente en la parte de abajo. Si solo cojo la parte de arriba. A ver, Pepita. Aquí. Es más blanquito. O sea, que tienes tres en uno. Que lo quiere más... Pues lo coge de la parte de arriba. Que lo quiere más de la parte de en medio. Todo junto. De la parte... O sea, es una preciosidad de iluminador. Ahí lo tenéis. Pues más rosito. Más achampanado. Más clarito. Más... O sea, como queráis. O sea, es una preciosidad. ¿Qué pasa? Que ya os digo. A mí me vino esta mini talla. No me acuerdo dónde. No me acuerdo dónde. Y cuando yo vi esta preciosidad. Me lo cogí en grande. O sea, yo tenía que tener este en grande. Porque si ya me apaño con el chico, con el grande me apañaré mejor, ¿no? Y entonces me lo compré en grande. Y os digo, nada más que el packaging ya es una preciosidad. Es un producto que vale también 3, 4 euros. Es que es súper barato. Súper barato. Y ya pues no tengo que meterle tanto... Por ejemplo, te vas de vacaciones. Te llevas la paleta de Mercadona, la que tiene colorete y bronceador. Te llevas este iluminador y ya lo llevas todo. Sombras, todo. Porque este también te lo puedes poner en el lagrimal. Te lo puedes poner como sombrita. Lo puedes usar como muchas cosas. Bueno, sigamos. Este bronceador no hace mucho que me lo compré. Me parece que me lo compré en un día de chicas. No sé si os acordaréis de este vídeo. Un día de chicas, que es un día que en Navidad mi hija y yo nos vamos las dos solas a Barcelona a pasearnos y a ver tiendas. Y si compramos, compramos. Y si no compramos, pues no pasa nada. Pero por lo menos nosotros disfrutamos de estar las dos juntas, de charlar, de contarnos nuestras cosas. Bueno, pues en el día de chicas llegué a Primor y me encontré con este iluminador de Marilyn. Había muchos más productos. Deciros que es de Wet n' Wild. Es de Wet n' Wild, ¿vale? Había muchos más productos. Pero bueno, yo tengo labiales, tengo lápiz de ojos, tengo muchos productos. Pero el iluminador me gustó muchísimo que también tengo iluminadores. Que por falta de iluminadores no es. Si no es, Pepita, si no es. Por falta de iluminadores no es. Es porque me gustó. Y Marilyn y tal. Me llevo esto como un punto de... Venía con su borla. Me parece que la tengo aquí, en el cajón. Sí. Mira. Venía con su borlita, ¿eh? Mirad qué cosa más mona de borlita. Yo la tengo sin usar. ¡Ea! Pues ya se ha caído. ¿Qué se le va a hacer? Si no se cae algo parece que no estoy yo contenta y feliz. Venía con su borlita, pero yo la borlita no la uso. Deciros que es un iluminador precioso, sedoso. Mirad qué brillo tiene, por Dios. No me digáis que esto ilumina, pues como Marilyn era una estrella. Esto es una estrella. Una estrella puesto en tu cara. Una estrella puesto en tu cara. Supongo que a lo mejor sería una edición limitada o algo, pero a mí me encantó, me gustó muchísimo y se tuvo que venir conmigo. Luego tengo dos de hobo. Estos son los iluminadores más baratos que yo tengo en mi colección. Valen un euro con noventa y nueve. O con noventa y cinco. Vamos, que no he llegado a euro. Tengo dos. Me voy a limpiar ya, porque es que no me caben ya. O sea, esto no cabe. No cabe y como no cabe, pues no cabe. Vamos a limpiarnos el brazo un poquillo, ¿verdad, Jamiá? Así que mi portamen dice mucho esa palabra, Jamiá. O sea, es mi hija o... O sea, es mi hija, todo junto, Jamiá. Jamiá. O hija mía, hija mía. Sí, hija mía, queda mejor. Hija mía, pues todo junto, Jamiá. Así que un palabrejo nuevo que os he enseñado hoy, ¿eh? No me diréis. O sea, estoy enseñando cositas y encima os digo palabrejas nuevas. Es que todo en uno, todo en uno, todo en uno. Es todo en uno, Pepita, todo en uno. Bueno. Veréis, yo tengo dos tonos. Pero a mí el que realmente me gusta es este. Que aunque lo veáis así de oscuro, no es oscuro. Pero bueno, este también está muy bien, ¿vale? Esto los pillé en Primor físico. En Primor físico lo pillé. Porque en la web no los pillaba nunca. Bueno, de todas maneras ya sabéis que yo en Primor no compro ya en la web. Y muchas me habéis preguntado que por qué. Veréis. Va a hacer, no sé si son dos o tres años, hackearon la web de Primor. Incluidas las tarjetas con las que pagamos, incluido muchas cosas, ¿vale? Entonces ya por esa parte no quiero ya comprar en la web de Primor. Y en segundo lugar, a veces, bueno, a veces no. Yo antes, ahora ya he empezado otra vez a dejarlos. Pero antes yo dejaba los, ya os lo diré. Se me ha corrido, me estoy dando cuenta, el lápiz de ojos. Me ha corrido un poquito. Y me está picando el ojo porque ya sabéis que yo en la línea de agua no puedo llevar nada. Pero, ¿veis? Que este ojo lo tengo como más... Y me está picando el ojo. Vamos a ver. Me vais a perdonar, pero es que me pica el ojo. Horrores. Bueno. Entonces yo ponía enlaces en la cajita de información. Yo ponía los enlaces. Y YouTube, al hackearle la cuenta a Primor, YouTube nos sancionó a todas las creadores de contenido que teníamos enlaces de Primor. Yo en mi caso eran en tres o cuatro vídeos. Los tres o cuatro vídeos me los bloquearon. Y entonces, pues, bueno, que ya desconfío de la web de Primor. No me enrollo más. Entonces yo de Primor, si tiene que ser que voy a tienda y compro en tienda. ¿Vale? Y entonces estos dos iluminadores me los compré en tienda física. Son de jovo. Ya os digo, me costaron un euro y pico. Son en stick. Mirad. Este es muy bonito, pero... Que tiene... Pero... Se queda corto. Se queda un poquito corto para mí. Para mí. Vamos, lo uso, lo uso incluso como sombra en stick. ¿Entendéis? Entonces, a mí el que realmente me gusta... Ha salido volando. Pues nada. Lo tendré que desinfectar. Ha salido volando. Lo tendré que desinfectar. Pero bueno, me lo voy a poner en la cara. Me lo voy a poner en el brazo. Y ya está. Ahora a ver. Y si no por el precio, pues ya me lo compraré otra vez. Mirad. Cuando tú lo difuminas. ¿Veis? Se le va ese color tan oscuro. Y queda un brillo. Un brillo natural. Increíble. Increíble. Precioso. Es precioso. Lo voy a desinfectar. Y si veo que eso, pues nada. Va fuera. ¿Vale? Increíble. Me gusta mucho este tono. Es el... 03 Sunrise. 03 Sunrise. Ahí lo tenéis. Me gusta mucho, 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 mucho este iluminado. Mucho. Muchísimo. Ya os digo. Me gusta más que este. Que es el 01... No sé qué. 01 está en inglés. Por tanto, ahí lo tenéis. Para que lo leáis vosotros. Porque yo no... ¿Vale? Ya os digo. Eh... 1,95€, 1,99€, ¿vale? Estos iluminadores. No, no. O sea... No te vas a arruinar. El packaging es de cartón. Es de cartón. O sea... Además son ecológicos. Lo tienen todo también. Estos dos iluminadores. Siguiente. Me voy a secar. Porque si no... El siguiente que os voy a enseñar... Lo tengo sin estrenar. Es un iluminador que yo quería. Pero es de Nabla. Valía... No sé si eran 18 o 20€. Pero yo lo pillé en Maquialia. En unas rebajas. O en una oferta que hicieron de Nabla. A un euro. Sí. Me parece que fue una rebaja que hicieron a un euro. O algo así. Y yo lo pillé a dos euros. Exactamente lo pillé a dos euros. A uno con noventa y nueve. Es de Nabla. Su precio normal son veintitantos euros. Y yo lo pillé a dos euros. Es un iluminador que me gusta mucho, mucho, mucho. Pero que yo nunca me compraba por su precio. Mirad qué bonito es. Es que es precioso. Dorado. No tiene chispis, chispis. No me gusta. Solamente tengo dos iluminadores con chispis, chispis. Uno se lo perdono porque es de Esther. Es de Gotti. Y a ese le perdono los chispis, chispis. Porque a ella le gustan mucho. Pero a mí no me gustan los chispis, chispis en mi cara. Este no tiene chispis, chispis. Tiene un brillo precioso. Y ya os digo. Nunca me lo había comprado. Porque tiene un precio de veintitantos euros. Pero yo lo pillé a dos euros. De casualidad. En la página de Maquialia. Hablando de Maquialia. Le han cambiado la web. Y me va a perdonar Maquialia. Pero me gustaba muchísimo más antes. Ese morado. ¿Dónde va a parar? Ahora negro. No, no. Por favor. Me la vi fastidiado. Ese morado tan bonito de Maquialia. La página era mucho más fácil de encontrar las cosas. Yo estoy perdida ahora mismo en la página de Maquialia. ¿Vosotras cómo estáis en la página de Maquialia? Yo perdía. Perdía. Bueno. Os voy a enseñar, digamos, uno de mis super favoritos. Super favoritos. Es de Technic. Es líquido. Y esto, esto es, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una maravilla suprema. ¿Eh? Una maravilla suprema. Mirad cómo brilla. Es que, es que, es que no me digáis a mí que esto es, esto es, es que esto, esto es, es que esto iluminas tú, o sea, tú iluminas toda la calle, toda la avenida y todo lo que te pongas a ti, que vamos, que me lo voy a poner ahora mismo, que lo voy a coger de aquí y me lo voy a poner, aunque tengo iluminador puesto. Pero, no se va a desaprovechar, porque esto es tan bonito, tan bonito, es que mirad, 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 mirad. O sea, esto es, esto es maravilla pura y dura por un euro y pico también. Por un euro y pico también, o sea, esto es maravilla pura, pura, purísima. Y ya os voy a enseñar el número uno, el que más me gusta, el que me lleva hoy un chac, un bueno, me lleva un disgustillo, porque claro, lo uso tanto que ya está muy finico, muy finico, muy finico, ya se ha partido, se está rompiendo, se me está deshaciendo y me está dando algo. Algo me está dando y es esta preciosidad, no la quiero enseñar mucho porque está roto, se me ha roto, porque ya os digo, es el que más uso, me gusta mucho. Sin palabras, es de Catriz, es el 020, os lo digo, 020 Supreme Rose Vine. Me encanta, me encanta, o sea, me encanta, o sea, se me ha roto porque es el que más uso, ya está muy finito y ya se ha cuarteado, se ha roto, ya estoy ahí aplastándolo como voy pudiendo para que me vaya aguantando, ¿vale? Pero me va a tocar comprarme otro, este es, me estoy poniendo de brin, madre mía, me estoy poniendo de la pingada, es el número uno, o sea, si os dije con los bronceadores, el podio de los tres que más me gustan. Me quedo con estos, Catriz, Technic y Jogo, además son tres low cost. Es que en sí, yo de alta gama tengo muy pocos, muy pocos, se me ha olvidado enseñaros uno, se me ha olvidado, pero es que tiene un poquito de chispi, chispi y me tira para atrás, pero me gusta mucho, pero me tira para atrás. Os lo voy a enseñar. Bueno, que estos son los tres que más me gustan, o sea, digamos este es mi podio, mi podio de iluminadores, el de Catriz, el de Technic y el de Jogo. Este es mi podio, pero os voy a enseñar uno de alta gama. El iluminador del que estoy hablando es este de aquí, que es el Cookie de Benefit, ¿vale? O sea, es el único de alta gama, así que más me gusta. Tengo, que tampoco tengo muchos, tengo dos o tres gamas, no tengo muchos más de alta gama. Es el Cookie de Benefit, es un iluminador precioso que también me gusta mucho, 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 mucho. Mirad, qué cosa más bonita. Tiene un poquito, nada, muy poquito de chispi, chispi, pero tiene, pero tiene. Pero es, mirad, es precioso. El Cookie de Benefit. Vale, este se va un poquito más de precio, ¿vale? Este no vale 3 euros ni 4 euros, este vale 35. Yo este lo tengo en paletas. Tengo paleta, tengo Hoola. Estos son coloretes, el Hoola y el iluminador. O sea, de estas paletas que yo digo, que tú te llevas y tienes de todo. Y me gusta muchísimo ese colorete. Ahí, perdón, ese iluminador. Bueno, primores, pues hasta aquí el top, top, top de mis iluminadores. Los que más me gustan, incluido mi podio. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Sí que os voy a hacer el de coloretes. Aunque hace poco que he hecho uno de coloretes, sí que os voy a hacer uno de coloretes. Pues porque han entrado coloretes nuevos. Me miraré el vídeo aquel para no repetir, más que nada. Y ya está, no me enrollo más. Bueno, solamente recordaros que tengo un segundo canal, el de Mujer Positiva. Que hago directo todos los miércoles donde podemos hablar del tema que vosotros queráis. Si os queréis pasar un miércoles por la tarde, que no tengáis nada que hacer. Ahora que hace calor y todavía a esa hora, a las 6 y media, todavía no apetece salir a la calle. ¿Vale? Todavía no os apetece salir a la calle. Pues si os apetece pasaros por el directo y así os suscribís y todas estas cosas, pues allí os espero con el resto de primores, mis reinas preciosas, de mis tertulias de miércoles. No me enrollo más. Un beso para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado de nuevo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!